La Alimentación y las Emociones 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 La Alimentación y La Alimentación La Alimentación y las Emociones La Alimentación y las Emociones La Alimentación y las Emociones Yo oigo muchísimas veces la gente que viene Oh, es que estoy apegada al chocolate No puedo pegar de comer, no sé qué Etcétera Y estamos realmente esclavizados Con comida física Siempre en la vida Y estamos aquí realmente para comer No, tenemos realmente Venimos aquí a trabajarnos la parte interior A ser mejores A trabajar nuestra parte de conciencia El comer tiene que ser una cosa superficial Para el cuerpo físico solamente Escogemos lo que tenemos que comer Le damos la gasolina a nuestro coche Y continuamos en el camino de la vida Y no estar apegados cada día Con estos apegos, carencias, antojos Madre mía, qué esclavitud Y qué infierno Entonces vamos a mirar un poquito esto Todo el mundo usa energía por descontado Porque cada alimento tiene una vibración Y consciente o inconscientemente Usamos energía, ¿vale? Para muchas cosas Y también la comida la tomamos también Cuando nos encontramos bien A nivel emocional también se busca Como una tapadera muchas veces Vamos a mirar un poquito ¿Y por qué hay este vínculo tan grande? Entre comida y emoción Yo creo que el vínculo empieza Cuando el niño nace Cuando el niño nace Ya la madre le empieza a dar la leche Y hay este vínculo Porque el niño cuando está succionando La leche materna ¿Cómo se le ha encontrado? Yo no de acuerdo ¿Cómo se le ha encontrado? Pues supongo que se le ha encontrado Arropado, querido, aceptado ¿Sí o no? Estoy con mi mami ¿Vale? Y empezamos alimentación y emociones Y continuamos la vida de esta forma Premiándonos constantemente Con dulce Si te portas bien Te doy un caramelo Etcétera Cada semana Aquí en España Hay un torteo diferente Y un pastel ¿Sí o no? Y es que alucino ¿No? El torteo de no sé qué El buñuelo de no sé cuántos Siempre estamos premiando Cumpleaños Santos Por un torteo Un pastel diferente Dulce de nuevo Emociones Entonces tenemos que empezar A mirar un poquito todo esto Sí Lo utilizamos como premio Vale, vamos a mirar un poquito ahora Todo es energía Todo es vibración Y tenemos que intentar Entender la energía vital De los alimentos Y de nuestro cuerpo también Somos lo que comemos Pensamos Y absorbemos en la vida Todo lo que absorbemos Tendremos una energía Y una vibración ¿Nos gusta nuestra creación? Es importante Si me gusta mi creación Continuaré haciendo lo mismo Pero si no Tenemos que cambiar Creadores de nuestra realidad Acciones presentes Resultado futuro ¿Eh? Porque mucha gente También hay esta confusión Quiero tal cosa Pero quiero Estoy haciendo otra Totalmente opuesta No tiene sentido Si quiero una cosa Hay que cambiarlo Si no Nunca podremos tener Un futuro diferente Vamos a mirar ahora La alimentación Para el cuerpo físico Vamos a mirarlo primeramente Después iremos A la emocional y a mental también Miraremos la alimentación Para el cuerpo físico Que es el único Que necesita alimentos sólidos Es el único Es el necesitato Comer ¿Vale? Porque tiene sistema digestivo Los demás no lo tienen ¿Vale? Cuerpo de Son alimentos sólidos El único Con sistema digestivo Si comemos bien Vamos a generar Una buena calidad de sangre Es lo que decía ayer ¿Eh? Comemos para generar Una buena calidad de sangre Este es el propósito de comer No para llenar el estómago Sino para fabricar Buena calidad de sangre Por descontado ¿Qué voy a sugerir? Pues alimentos integrales De origen vegetal Local y estacional Y defectos moderados Ahora miraremos un poquito Los efectos de los alimentos Para que veamos también Cómo repercuten En nuestras emociones Los alimentos de violación extrema Preparados energéticamente Por descontado Y con mucho dulzor ¿Eh? Esto a lo mejor ha sido Un impacto en este bio cultural Porque mucha gente ¿Qué es dulzor? Creo que es muy importante Si tenemos mucho dulzor ¿Vale? Entonces no tendremos que estar Apegados por la tarde A comer chocolate O a comer otra cosa Miraremos un poquito Lo que es dulzor Dentro de un momentito ¿Vale? Pero bueno La energía de los alimentos Entonces aquí tenemos Siempre divido los alimentos En tres grupos Alimentos de energía extrema ¿Vale? ¿Qué me dan a dar? Me van a dar una vibración Y un efecto muy rápido Y mucha gente Los utiliza por la tarde Por la tarde Cuando estamos cansados No tenemos una energía Constante y vital Entre dos O tres Y seis de la tarde Mucha gente le baja la energía Y tienen que buscar Alimentos de efecto rápido A lo mejor no van a un whisky Porque estamos en la oficina Pero a lo mejor vamos ya A un estimulante Como un café Chocolate Azúcar Coca-Cola Etcétera Etcétera ¿Vale? Entonces tendríamos que intentar De no utilizarlos Estos realmente a diario Porque nos van a dar Una vibración de efecto rápido Enfría Dispersa Inflama Expande Pero también nos desmineraliza Muchísimo Y como dijimos ayer Nos debilita el sistema nervioso Nos baja muchísimo La energía ¿Vale? Entonces el otro grupo El alimento extremo Del otro lado El rojo ¿Vale? Una vibración que me tensa Y aquí también Vamos a mirar después La relación que tienen Estos alimentos Con los órganos Aquí son los que Me van a bloquear El hígado Vesícula del hígado Y estos me van a dar Emociones de exceso Los alimentos rojos Me dan emociones de exceso De bloqueo De mucho calor En cambio los alimentos En lila Por ejemplo Me dan más Una energía De dispersión De timidez De miedo Porque me van a debilitar Mucho también los riñones Por ejemplo Ahora lo miraremos Poquito a poquito después ¿Vale? Bueno Estábamos diciendo Lo del dulzor El dulzor Es muy importante En la cocina tradicional No hay dulzor Es lo que he dicho En todas las conferencias Tenemos que intentar Buscar esto Porque si hay dulzor En la comida Del plato combinado De cada día No querremos después chocolate No querremos después Tanto dulce La gente lo quiere Porque no lo está tomando ¿El sabor dulce de qué? De ingredientes naturales De origen vegetal Sin enmascararlos Con sabores fuertes Porque la cocina Mediterránea Siempre se enmascara muchísimo Mucha sal Mucho aceite Mucho picante Mucho ácido Y esto realmente No nos da el buzor Que queremos Preparados con tiempo Y con cariño También es importante Uno de mis lemas es Cuando yo doy tiempo A algo O a alguien Recojo dulzor ¿Sí? Cuando yo dedico tiempo A algo O a alguien Tengo dulzor Y hoy en día El factor que menos tenemos Todos Es tiempo ¿No? No hay tiempo No hay tiempo para cocinar Y no tenemos dulzor En la comida Y no tenemos que dar chocolate Por la tarde Es interesante esto ¿Vale? Bueno A ver si me traen esto Que pesa Bueno Continuamos Alimentación Para nuestro cuerpo físico Cocina diario También Muchas veces Queremos chocolate Por la tarde Porque tenemos restos También lo he dicho Muchas veces Si hay una alimentación Que está desvitalizada Por la tarde Queremos alguna cosa Que vibre rápidamente Queremos una Coca-Cola Un azúcar Porque quiero la energía Al momento Porque no tengo energía Que he comido una cosa Desvitalizada Entonces intentar Que no comen restos Utiliza alimentos Que necesitas En forma que se desean Ahí me viene ya El chico Con las que viene Fenomenal ¿Esto qué significa? Mi alimentación Mi cocina energética ¿Vale? Utilizamos ingredientes Muy simples Como podéis ver Cereales Verduras Etcétera Pero cocinados En forma que se desean Alimentos que se necesitan En forma que se desean ¿Qué significa? Bueno Que podemos hacer Una fideuá Y unas albóndigas Y un fricandó Pero no con carne ¿Eh? Con alimentos más centrados Pero también Buscando la parte Emocional Y tradicional Que tenemos también A ver, a ver Fenomenal Este pasa menos Gracias Vale Entonces Así podremos realmente Tener nuestro cuerpo emocional Contento también Porque tenemos una fideuá Tenemos unas albóndigas Pero con alimentos naturales ¿Eh? Es importante esto Bueno Muchas veces Necesitamos alimentos extremos Para generar adrenalina Ayer lo hablamos un poquito Con el sistema nervioso ¿Eh? Tanto los alimentos De un lado Como hemos mirado antes Los de energía Yin Como los de energía Yang Nos dan una energía Muy extrema Nos fomentan adrenalina Y mucha gente Está realmente funcionando De esta forma Creo que lo importante Es buscar alimentos Que generen más endorfinas Estados de placer De armonía De tranquilidad Es importante esto También la alimentación Los alimentos Que fomentan adrenalina Por ejemplo El alcohol Azúcar Son estimulantes Podríamos decir Que esos alimentos Nos ayudan a evadirnos De una realidad Que no nos gusta Cuando no me gusta Mi vida Me voy a tomar alcohol Y así Pues mira Me olvido un poquito ¿No? Pero realmente Me ayuda esto No Porque al cabo De tres horas O al día siguiente Todavía estoy peor ¿Vale? Y mucha gente Lo utiliza para esto ¿Sí? Utilizamos alcohol O drogas Etcétera Para evadirnos De una realidad Que no nos gusta O sea Que la gente Sabe la energía La usa de forma inconsciente ¿Lo veis? Porque por ejemplo Los botellones ¿Habéis visto alguna vez Llevando activa Y manzanilla Y zumo de zanahoria? Yo nunca lo he visto ¿Eh? Mira Yo traigo zumo de zanahoria Pues no de melocotón No ¿Eh? Todo el mundo utiliza Alcohol Por ejemplo ¿No? Para realmente Buscar un estado ¿No? Empezar a tomar Una energía Muy diferente A la diaria Porque quiere evadirse O mira Porque pienso que así Pues será El momento de evasión Para mí creo que es una pena Realmente la evasión Es estar consciente Y estar bien Con las personas Que estás al lado ¿No? Y comunicándonos De corazón a corazón Eso es lo importante Entonces mucha gente Utiliza los alimentos Y para evadirse De una realidad Que no le gusta No tiene sentido Y los alimentos Y ya Los de glasa saturada ¿Por qué no los utiliza La gente? Como tapadera ¿Vale? Cuando realmente También no quiero No quiero sentir el dolor O aquella emoción Que no me gusta Utilizo lo mejor alimentos Yank Carne y gasa saturada O pan O galletas Etcétera Con cantidad Para tapar cosas Que no me gustan Ni una cosa Ni la otra No funcionan Porque las emociones Las tenemos ahí también Tenemos que buscar Otra forma de hacerlo ¿Vale? ¿Vale? Entonces a nivel general Vamos a terminar El cuerpo físico ¿Vale? Teníamos que alimentar El cuerpo físico Con alimentos vitales Tener buenos hábitos Alimenticios Por descontado Horarios No comer restos Descanso Muchas veces Estamos comiendo demasiado Cuando estamos cansados ¿Lo habéis visto? El día que no hemos dormido suficiente Por la tarde Estamos buscando Algo que nos despierte Un café más Una Coca-Cola más O más sal Etcétera Vamos a dormir más Si no Hablan estos apegos Que obviamente es porque Falta de dormir O de descanso Ejercicio Actividades al aire libre Y estar activos Esto es importante Para el cuerpo físico Su alimentación No solamente comida Por descontado Bueno, pero tenemos Apegos alimenticios Y mucha gente Me viene a hablar ¿Y qué pasa? ¿Por qué no puedo Dejar de comer chocolate A la tarde? ¿Por qué no puedo Dejar de comer patatas fritas? Yo diría Que los apegos alimenticios Tan solo son Carencias energéticas Un apego no existe Es una carencia energética Ahora miraremos un poquito Qué significa Entonces Que pueden generarse Por necesidades energéticas A nivel físico Emocional y mental Aquí podemos tener Toda la clase Queriendo chocolate Y cada uno Lo necesitará Por una cosa diferente O patatas fritas Un chorizo O jamón O lo que sea O un paquete de galletas Cada día Y cada uno Lo querrá Por una cosa diferente A lo mejor uno Lo necesita Porque le falta Carbohidrato A lo mejor le falta A lo mejor proteína A lo mejor mineral Por si quiere algo salado Con sal ¿Vale? Cada uno Lo querrá Por una cosa diferente O A lo mejor no es el físico A lo mejor es el emocional A lo mejor Quiero patatas fritas Para tapar Una emoción Que no me gusta O quiero chorizo Porque etcétera ¿No? O sea Cada uno El apego no existe Es una carencia Que puede ser Del cuerpo físico Emocional O mental Vamos a mirar Un poquito Las carencias ¿Vale? Imaginar Si nos apetece Productos animales A media tarde O a media mañana No puedo pasar De comer tal cosa O tal otra Y estoy comiendo En exceso Estamos hablando De excesos ¿Eh? De excesos ¿Qué significa? Por ejemplo Si queremos queso Siempre estamos comiendo Queso salado O patatas fritas Por ejemplo ¿No? Bueno Pues Si fuera una carencia física Podía ser Que nos faltaran Alimentos concentrados Tensos De sabor fuerte Calientes Y vigorizantes Por ejemplo A nivel energético Si quiero patatas fritas O queso ¿Qué me falta de nutrientes? Pues proteína ¿No? Porque el queso es una proteína Claro Quiero queso salado Porque me falta proteína O me falta a lo mejor mineral Porque el queso salado Tiene minerales también A lo mejor No nos han enseñado Desde pequeñitos A comer algas Y claro Porque quiero queso Quiero patatas fritas O quiero chorizo Porque me falta mineral Estoy anémica De costo de perosis Y quiero una cosa salada ¿Lo veis? Entonces tenemos que mirar esto Y intentar entenderlo Si aportamos en nuestra alimentación Más algas O alguna cosa Con más mineral O más proteína Yo no tengo el apego Ya se me va Es automático Todo es energía O imaginar Que queremos dulces ¿Quién está pegado a los dulces? ¿Quién está pegado a los dulces? Por aquí ¿Sí? Solamente uno No 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 me lo creo Uno no No me lo creo El único que es el honesto ¿Eh? Ah Yo me lo esperaba yo Bueno Entonces Si nos apetecen los dulces Ahora miraremos también El cuerpo emocional Ahora terminamos del físico Vamos a lo emocional también Los dulces Si nos apetecen los dulces Es por tener una carencia física ¿Vale? Si es por carencia física Puede ser que me falte dulzor Como no como dulzor en mi plato Me voy al dulce después O al postre O puede ser satisfacción sensorial Nos reanima momentáneamente Debido a soporte de glucosa Energía instantánea ¿No? Porque el chocolate Nos da energía instantánea Pero también puedo querer dulce Chocolate Porque me falten carbohidratos Como no como cereal Quiero dulce En forma de chocolate O me falta proteína Por ejemplo Lo mejor Don Quijote Si quiere chocolate Es porque le falta proteína Y carbohidrato Y calor Chocolate me calienta al momento En cambio Sancho Si quiere chocolate ¿Por qué lo quiere? Porque está demasiado tenso Demasiado yang ¿Eh? Siempre compensamos Una de yang Por siete de yin Si está muy yang Querrá después mucho chocolate Solamente queremos verlo Que veas un poquito Que hay un porqué Una explicación energética A todo ¿Vale? No es muy difícil Es sentido común Pero hay que profundizar un poquito En mi libro lo hablo más ¿No? Vamos a ir al cuerpo emocional Que está aquí para un cuerpo emocional ¿Eh? Pero tendrías que entender Que como no comamos bien El cuerpo físico Tendremos apegos Y pensaremos Que es una cosa emocional ¿Eh? Entonces el físico Ya lo hemos hablado un poquito Vamos al emocional ¿Vale? Relación entre emociones y alimentos ¿Eh? Yo creo que sí En la infancia Pues nos dan premios Nos dan siempre postres Etcétera ¿No? Y vamos ya haciendo mucho Esta conexión Entre emociones y alimento Pero bueno La palabra emoción En inglés es emotion Lo sabéis ¿No? Emotion Energías en motion En movimiento ¿Cómo son vuestras energías En movimiento? A diario Son unas energías Que más o menos Se pueden tratar Las conocéis Son armoniosas O tenemos energías De movimiento En movimiento Muy extremas Porque estas emociones No se compran En el supermercado ¿Eh? Nos las creamos Nosotros No vamos un día Oiga Tiene medio kilo de miedo Y un poco de ira Que está barato Y no No vamos a hacer esto ¿Eh? ¿Lo veis? Nosotros nos creamos Nuestras propias energías De movimiento ¿Cómo son? ¿Las conocemos? ¿Están bien? ¿Por qué tenemos tanto miedo De conocer A nuestro cuerpo emocional? Yo creo que el cuerpo emocional Es el que menos conocemos El que tenemos muchísimo miedo Porque tampoco Nos lo han enseñado Conocemos al físico Más o menos Conocemos al físico Porque está siempre con nosotros Pero emocional Tenemos terror Realmente De profundizar con él Tenemos que Que realmente No tenemos Porque tener este terror Y este miedo Hay que conocerlo Es muy importante Y así Acordaros Esos tres amigos Están cogidos de la mano Yendo los tres Hacia la misma meta Hacia la misma dirección Es muy importante Vamos a ver un poquito más El cuerpo emocional ¿Qué clase de alimento Satisfacerá Al cuerpo emocional? Porque no tiene dientes No tiene sistema digestivo No tiene estómago Un alimento Que sea la vibración Parecida al cuerpo emocional ¿Vale? No lo podemos ver Vibra rápidamente ¿Vale? Tenemos que buscar Una vibración ¿Qué clase de alimento Sería para el cuerpo emocional? ¿Qué os parece? Bueno Pues diríamos Cada uno Tendrá una forma diferente De alimentarlo Pero un abrazo Hablando con un amigo Bailando una música Que nos guste Escuchando una música Andando por el campo Viendo el cielo Cada uno tendrá Una forma diferente Pero tenemos que buscar Esta alimentación El chocolate no funciona Para el cuerpo emocional No funciona Ni la comida tampoco Nunca nos va a solucionar Ningún problema Tenemos que buscar Una forma diferente Y cada uno Pintando Bailando Alguna cosa vibracional Es muy importante ¿Cómo se forman Nuestras emociones? Es lo que decía antes ¿No? ¿Cómo se forman? Las emociones Vienen de dos lados Diferentes ¿Estamos de acuerdo Que los alimentos Lo que comemos Y lo que bebemos Forman nuestras emociones? Sí Si yo tomo Un vaso de agua O un vaso de whisky Mis emociones Son totalmente diferentes No lo probaremos Pero bueno Seguro ¿Estamos de acuerdo? Lo que bebemos Y comemos Genera emociones Pero también Por descontado Lo que pensamos Lo que pensamos Según como yo piense Genero emociones Si yo pienso Que mi vaso Siempre está medio lleno Fenomenal Tendré unas emociones De agradecimiento Por la vida Pero si pienso Que mi vaso Está medio vacío Madre mía Qué emociones Más negativas Que tendré Las emociones Vienen de dos lados De lo que como Y bebo Y también De lo que pienso Podríamos decir Que nuestro cuerpo emocional Es el barómetro Para entender La calidad O para observar La calidad De mis pensamientos Sí El cuerpo emocional Es el barómetro Para poder observar La calidad De mis pensamientos Si son de armonía Tendré emociones De armonía Más o menos Somos humanos Todos Más o menos Pero no estarán Descontroladas Entonces Empezar a mirar Vuestras emociones Y cambiar Vuestros pensamientos Que es muy importante ¿Vale? Pero ahora miraremos Un poquito La conexión Entre órganos Y emociones Que os decía Al principio Si yo como En extremo Tendremos Órganos bloqueados Y estos órganos Bloqueados Que no funcionan bien Me van a dar Emociones muy extremas ¿Vale? Vamos a mirar un poquito Vale La calidad De lo que comamos Y pensemos Afecta nuestros órganos Alimentos extremos Y emociones extremas Tenemos aquí Un par de órganos Esto es medicina china Alguien me dice ¿Cómo lo sabes tú? Bueno Pues hace cuatro mil años Unos sabios De medicina china Lo vieron Lo observaron En la naturaleza No me lo he inventado Yo en absoluto Es medicina china Ya que la sabemos Muy bien Tenemos diferentes órganos Que trabajan energéticamente Conjuntamente ¿Vale? Por ejemplo Tenemos el corazón Intestino delgado Estos dos órganos Cuando están bien ¿Vale? Cuando están trabajando bien Nuestras emociones Serán tranquilo Adaptable Confianza en nosotros mismos Pero cuando están en negativo Habrá mucha hiperactividad ¿Eh? Energía fuego Mucha hiperactividad Ruidoso Errático Y esto nos viene Por los alimentos extremos Tanto de un lado Como del otro ¿Vale? Vale Tenemos también Otro grupo de órganos Que es muy importante Que son los órganos Del plexo solar Bazo Páncreas Y estómago Están aquí en medio Y cuando tenemos problemas emocionales Son los que nos bloquean Y se nos quedan realmente Como apretujados Con mucho dolor Muchas veces ¿No? Todo el mundo nos ha pasado Somos humanos Bazo Páncreas Y estómago Que son los que realmente Se van a nutrir Con mucho dulce De buena calidad De calabaza De zanahoria Etcétera Pero cuando sale positivo Si comemos bien Podemos ser comprensivos Compasivos Ayuda incondicional Pero si comemos azúcar rápido ¿Eh? Azúcar rápido Chocolate Etcétera ¿Vale? Tendremos Unas emociones En negativo Y estas emociones Se expresan como Cívico Celoso Pobre de mí Hipersensible Todo me afecta Es interesante ¿Eh? Ver que cada órgano Según como esté Nos va a generar también Una emoción diferente Muy interesante Vamos a ir al pulmón In pulmón Intestino grueso Una persona en positivo Será Bueno, positivo Positivo Centrado Práctico Con vitalidad Pero como el pulmón O intestino grueso Esté bloqueado Por alimentos extremos De carne Alcohol Azúcar ¿Vale? Puede ser una emoción Melalcohólico Deprimido Triste Crítico Cerrado en su mundo ¿Eh? Se va a quedar cerrado Esta persona Es interesante O riñones y vejiga Yo creo que aquí Tenemos muchas veces Casi todo el mundo Creo que a nivel colectivo Este apartado Riñón y vejiga Siempre está en negativo Y con deficiencia Entonces En deficiencia Una persona Pues será tímida Indecisa Con miedo El riñón fomenta miedo ¿Y cómo nos debilitamos El riñón? ¿Vale? Tomando alimentos Que nos desmineralizan ¿Eh? Tanto un extremo Como el otro Y entonces el riñón Está bajo Y tenemos mucho miedo No tenemos espíritu de aventura Confianza en nosotros mismos Y aventureros No tenemos esto ¿Vale? Y el siguiente par de órganos El último Hígado y vesícula biliar ¿Vale? Esto es que les pasa Están en exceso A nivel colectivo Igual como el otro Estaba en deficiencia Este está en exceso Hígado y vesícula biliar ¿Por qué? Por productos De grasa saturada Los productos de grasa saturada Nos dan realmente Un exceso En estos órganos Y vamos a tener Más bien Dominante Impaciente Obstinado Colérico ¿Eh? Entonces tenemos estas emociones Es quitar la grasa saturada Y así podremos Realmente depurar el hígado Un poquito de mar Y de brisa ¿No? A ver si así nos deja Un poquito más Tranquilitos Vamos a mirar ¿Y por qué No conocemos A nuestro cuerpo emocional? ¿Por qué tenemos miedo A conocerlo? Y aceptarlo ¿Vale? Yo creo que es muy importante Reciclar nuestras emociones Creo que es fundamental Reciclarlas desde el pasado Tenemos que intentar De depurarlas ¿Vale? Vamos a mirar ¿Os habéis trabajado El niño interior? La parte adolescente Vuestra parte femenina O masculina Es increíble ¿Eh? Vamos por el camino de la vida Tenemos 40, 50 años Con baúles llenos de emociones Sin reciclar Déjame paso Que vengo ¿Eh? Madre mía Qué pesado ¿No? Ir por el camino de la vida Con tanta carga Es mejor ir con un zurrón Ligero de equipaje Por el camino de la vida ¿Lo veis? Entonces, intentar Conocer vuestro cuerpo emocional Y depurarlo Desde el pasado Porque si no Vamos por la vida Con muchos gusanitos Muchas cargas Muchas maletas Que no hace falta Detenerlas Parar un momento Parar y trabajar El cuerpo emocional Y así Si ya hemos realmente Depurado un poquito Con algún tira Todo emocional Ya está No vamos al garaje Y llevamos nuestro coche Al garaje Pues llevaremos A nuestro cuerpo emocional También a depurarlo Después será muy fácil Intentar depurarlo diariamente Escribiendo como me siento O bailando O moviéndonos un poco Pero si llevamos 50 años Sin mirar nuestro cuerpo emocional Madre mía Que pesadez que hay por allí ¿Lo veis? Intentar de depurarlo Intentar de diariamente Mirar cómo está Mi cuerpo emocional Escribiendo Hablando Pintando Moviéndoos Es importante Y lo más importante También Alimentarlo a diario ¿Ya habéis dado comida Hoy a vuestro cuerpo emocional? ¿Sí? ¿Qué ha sido La comida de cuerpo emocional tuya? Dime, dime Venir aquí Fenomenal Muy bien Muy bien Estupendo Vale Estupendo ¿Vale? ¿Lo veis? Porque es interesante Al cuerpo físico Le damos desayuno Snack de media mañana La comida La merienda La cena ¿Sí o no? ¿Quién emocional? Nuestro cuerpo emocional Está aullando por comida Pero comida y amor ¿Lo veis? Y a lo mejor Llevamos 50 años Sin darle comida A nuestro cuerpo emocional Y está aullando Y pues que tenemos Que ir al chocolate En la tarde Porque queremos algo dulce ¿Lo veis? Intentar reabrazar a la gente Como más mejor cada día ¿Eh? Como decía nuestro amigo Einstein Que decía Es importante el valor Del agradecimiento Agradecer cada día Por lo menos 100 veces Es importante Entonces trabajar El cuerpo emocional Y depurarlo Pero alimentarlo cada día ¿Vale? Alimentarlo cada día Con vibración Es muy importante Vale Entonces bueno Estábamos mirando esto ¿Cómo podemos reciclar Las emociones? Yo creo que el primer paso Es el miedo a expresar No nos han enseñado nunca A expresar nuestra verdad Con cariño Y con respeto Nuestra verdad No nos la puede quitar nadie Si yo veo Que el techo Es de color azul Lo puedo decir Veo techo color azul Y lo digo con respeto Con cariño Nadie puede enfadarse En absoluto Cada uno puede decir Su verdad Con cariño Y con respeto Es importante Pero no nos han enseñado esto Nos han enseñado solamente A tener esta emoción Dentro del ¿Cómo se llama? Del bolsillo Y no expresarla Y cuando sale Hacemos daño a la gente Y nos asustamos Incluso nosotros Yo no digo nada más ¿Lo veis? Intentar comunicar Vuestra verdad Con cariño Y con respeto Es vuestra verdad Si la comunicamos Ya no tenemos Estas emociones Pegadas dentro de nosotros Que nos hacen daño Se pudren Y forman muchos problemas Tanto físicos Y emocionales Como mentales Es muy importante esto ¿Vale? Expresar nuestra verdad Tenemos que cortar La atadura Sí Cortar la atadura Significa intentar Ir a un terapeuta ¿No? Buscar un terapeuta Allí está O transpersonal Bioenergética Alguna cosa Trabajar nuestras emociones Que es un cuerpo más Que no hay que tener miedo ¿Vale? Porque si no ¿Qué tenemos? Un atasco emocional Lo que decía Está todo atascado Allí dentro Y nuestro cuerpo emocional Tiene mucha hambre Está hambriento ¿Eh? Por amor Por cariño Y por vibraciones Realmente que lo nutran Vamos al mental Torre de control Torre de control ¿Sí o no? Torre de control Madre mía Cómo nos controla el mental A todos ¿No? Desde el momento Que nos levantamos Está el mental Controlándonos ¿Sí o no? ¿No se hace Por nuestro cuerpo mental Una lista de 20 cosas O 30 o 40 De hacer cada día El mental Allí haciendo Coro Hay listas Y el físico dice Madre mía Tengo que hacer todo esto Y voy ¿Sí o no? Por lo menos el niño Lo hace Listas allí Interminables ¿No? De cosas que hay que hacer En un día Y el físico dice Madre mía Y esto no lo puede hacer En un día Sí, sí, más, más, más Increíble Tenemos que intentar Yo creo que frenar un poquito Porque la sociedad De hoy en día Está valorando demasiado El hacer Estamos en una sociedad De hacer Pero no de ser Y el ser Es lo que nos nutre El ser es el buzor De nuestra vida El ser El comunicarnos De corazón a corazón A la gente Es muy importante Ser, ser, ser Entonces claro Estamos siempre haciendo Y nos controla la vida Entonces yo creo que es importante Ver un poquito esto E intentar desfrenar el mental Un poquito Bueno, nuestros pensamientos Pensar que somos nuestros pensamientos La parte vibracional De este cuerpo mental Que vibra rápidamente Ya hay un descontrol total Una desconexión total Desde el físico a la mente Total ¿Vale? Porque el mental vibra tan rápidamente Si os digo ahora Vamos a sentarnos todos Al lado del Tak Mahal Y volvemos Hemos ido y vuelto ya Sí ¿Vale? Hemos ido y vuelto En cambio si tenemos que irnos ahora Coger el avión No sé, ya Estaremos dos o tres días para llegar ¿Lo veréis? Entonces hay una desconexión total Entre el físico y el mental Que hay que realmente Frenar un poquito Y los alimentos extremos Vibran rápidamente Y nos hacen que el mental Vibre también rápidamente Y se desconecta con el físico ¿Vale? Entonces nuestros pensamientos Crean nuestro campo vibracional Según lo que yo piense Si pienso en positivo Tendré vibraciones positivas ¿Sí o no? Si pienso en positivo Tendré un campo vibracional Positivo de luz Si pienso en negativo Tendré pues resistencias Tendré realmente Emociones como muy enganchosas ¿Eh? Entonces nuestros pensamientos Generan nuestras emociones Y repercuten en el estado De nuestro cuerpo físico Por descontado Somos nuestros pensamientos Bueno, yo creo que El mental Tenemos que intentar No de controlarlo en absoluto Pero conocerlo también Reciclarlo Y si tomamos alimentos de extremos Será imposible Mientras tomamos Tres cafés al día Y alcohol, etcétera No podemos obviamente controlar Y sentarnos a meditar En absoluto Alimentación moderada Será mucho mejor ¿Eh? Entonces el cuerpo mental Yo diría Número uno ¿Vale? Intentar de ver La calidad de nuestros pensamientos Observar nuestros pensamientos Es importante No van a gastar el tiempo Con pensamientos que no deseamos Porque es verdad A todos nos pasa, ¿no? Estamos pensando todo el día Lo que no queremos Pensad en lo que queréis Y así lo vamos a producir En nuestra vida Lo vamos a atraer No, es que no quiero No, ya está Ya sabemos que no lo quieres Piensa en lo que tú quieres Y así lo traemos después Nuestras vibraciones El poder del agradecimiento Lo que decía antes Nuestro amigo Einstein Una de las mentes más brillantes Que han existido en el planeta Tierra Decía Decía Hay que agradecer Por lo menos Cien veces cada día Es muy importante Porque el valor del agradecimiento Cambia nuestro campo vibracional Cambia Vamos hacia la luz Es importante Un día que tengamos muy negro Agradecer una silla Que está sentado Agradecer que podáis ver el sol Pero agradecer Esto ya cambia Quizás ya cambia nuestra vibración Es muy importante esto ¿Vale? Y así también cambiamos Lo instrumental No juzgar el presente Con modelos del pasado Esto es todo Lo hacemos como humanos ¿No? Hemos tenido un modelo Una acción en el pasado Y hoy Hacemos lo mismo Y pensamos Ah mira No sé qué es lo que aguanto No, cada día es diferente No juzguemos cada día Con modelos del pasado Nosotros somos igual Entonces tenemos que intentar De verlo Y cambiarlo si podemos La alimentación De efectos moderados Nos ayuda a tomar conciencia De la calidad De nuestros pensamientos Somos nuestros pensamientos Por descontado ¿Eh? Comiendo cereal Estamos más armoniosos Y comemos Tomamos alcohol Tenemos los pensamientos Como muy extremos De nuevo De nuevo vamos a hablar ¿Están nuestros tres cuerpos Trabajando para un mismo fin? ¿Van en la vida Hacia la misma dirección? ¿Tienen una meta común? ¿Se conocen? ¿Se respetan? ¿Forman un equipo? Acordaros Intentar cada día Ver estos tres amigos Que se conozcan Y que trabajen en común Porque si no Nunca podremos llegar a nada Mucha gente Por descontado La montaña Cada uno la va a subir Como pueda ¿Eh? Como pueda Cada uno queremos realmente Ser mejores Y la subiremos como podamos Pero hasta que estos tres cuerpos Más o menos Estén un poco en armonía Nunca podremos hacer nada Si mi cuerpo físico Se ha causado con dolor Será muy difícil poder meditar O si mi cuerpo emocional Lo tengo que no lo conozco No podré realmente conectar con nada Intentar primeramente Intentar reconocer estos tres un poquito Y alimentarlos cada uno Con la vibración que necesita Entonces Solamente entonces Es como cuando podemos empezar A trabajar un poco más Hacia el interior Mirar este ser de luz Que somos todos nosotros Y trabajar la parte interior Es la más importante Y muchas veces Hablábamos de los antojos ¿No? Los antojos Que estoy apegada a tal cosa A mi vida tal De etcétera, etcétera Yo creo que también muchas veces Es porque la gente está aburrida No sabe lo que quiere Y cuando estoy aburrida en casa Pues es igual Me cojo las galletas Y me las cepillo en un momento ¿No? O lo que sea Buscar vuestra pasión en la vida ¿Vale? Si tenemos una pasión en la vida Comeremos Para hacer realidad Aquella pasión ¿Sí o no? ¿Vale? Buscar lo que sea Sea un hobby Un trabajo Buscar algo que realmente Os abra el corazón Si cada día nos levantamos ¡Wow! Voy a hacer aquella cosa Porque me encanta Comeremos para estar 100% impecables Si no hacemos nada La que no nos gusta Pues no es igual Una galleta más Una galleta menos No es igual ¿Lo veis? Tendrá que buscarlo Que es muy importante Y así veremos la alimentación Como una cosa importante Pero no la más importante De nuestra vida No seremos esclavos de ello Que es lo que queremos Todos ¿No? Vale Y terminamos un poquito De nuevo con esto Punto de referencia ¿Eh? Yo creo que Si tenemos el punto de referencia Que somos seres de luz Animando un cuerpo físico Queremos comer Solamente para alimentar A este cuerpo físico Para que nuestro coche Nuestro vehículo terrenal Vaya por el camino de la vida Con energía Con armonía ¿Vale? Pero si nuestro punto de referencia Es bueno Pues esto de aquí Es igual Pues nada ¿Cómo? Porque me gusta Etcétera Será muy difícil ¿Eh? Será muy difícil De intentar De verlo En esta perspectiva ¿Eh? Es muy importante Bueno Y para buscar realmente Esta conexión interior Yo creo que Lo más importante Es silencio Silencio Y escucharnos A nosotros mismos Y hoy en día No hay mucho silencio Nos levantamos por la mañana ya Y estamos vibrando Muy rápidamente Porque también Los alimentos extremos Nos vibran rápidamente Nos genera mucho ruido Mucha adrenalina ¿Eh? Buscar más alimentos De vibración moderada Y así podemos tener Un poco más de silencio Podemos sentar Y escuchar Un poquito Nuestra vibración interior Esto es muy importante Bueno Y el camino del cambio Pues potencia Tu luz y tus cualidades Intenta hacer algo nuevo Cada día Si queremos algo nuevo Tenemos que cambiar ¿Vale? Porque si continuamos Sembrando lo mismo Recogeremos lo mismo ¿Eh? Entonces todo lo que somos Es el resultado De nuestros pensamientos Agradece todo lo que puedas Y si deseas un futuro diferente Empieza ahora A cambiar tu interior Es muy importante esto ¿Vale? Bueno Y el último Adelante Vales la pena Es la persona más importante De tu vida Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!